un testigo protegido asegura que el presidente de guatemala alejandro y amatey negoció en 2019 un aporte a su campaña electoral de 2 millones provenientes de una red de sobornos y recibió financiamiento a su campaña por una sobornos para que le dieran puestos en el gobierno y le dieran contratos eso sacó el faro y muestra pruebas muestra un audio de un testigo acriteriado que dice revela todo eso y así recibe la noticia guatemala publicación del faro sacude al gobierno de y al mp y los chapines le creyeron al faro los chapines apoyaron al faro esta noticia le creen al faro todo y el gobierno de guatemala salió a decir que va a investigar al faro por esa noticia que sacó lo va a investigar dice la fiscalía el mp ministerio público va a investigar al faro en vez de investigar a alejandro y amatey van a investigar al faro eso está igual que el salvador la fiscalía en vez de investigar a los ministros investiga a bukel y el comunicado que lanzó guatemala y dice que no compartan esa noticia que es una noticia falsa aunque hay pruebas ahí en esa nota del faro el faro ha sacado la corrupción de tony saca gracias al faro hay presidentes presos en el salvador tony saca aquí el faro en 2016 en noviembre 2016 dice los 250 millones de la partida secreta que los bancos permitieron usar a tony saca así que el faro tiene credibilidad pero los salvadoreños los fanáticos de bukele no le creen al faro pero los los hondureños si le creen al faro digo los de guatemala le creen al faro los de guatemala están respaldando esta nota los comentarios que dicen si ya sabemos ya sabemos la clase de corrupto que es eso le comentan aquí veamos los comentarios de los chapines le comentan que ellos ya sabían dice dice ese guatemala está más sucio que una marrana con el perdón de los cerditos y falta felicidad mira aquí lo que dice este chapín feliz felicitaciones al faro excelente investigación se corrobora que el gobierno de guatemala está podrido de corrupción por todos lados con la complicidad de la fiscalía general todos los chapines están felicitando al faro otro next center aquí hay muchos chapines que están comentando dice renuncia es perpento fantocho corrupto guatemala miren pero mientras tanto cuando el faro saca una investigación de bukele cuando sacó la tregua que tiene con las pandillas nombre los salvadoreños atacando al faro que es mentira que no hay pruebas aunque el faro puso pruebas ahí en la investigación esa del pacto con pandillas el faro puso pruebas y luego londrinos no no hay pruebas y miren aquí los hondureños no digo los de chapines le creen al faro porque ellos ya saben la corrupción de alejandro y amati ya saben qué clase de corrupto es con las pruebas que puso el faro creyeron porque ellos es que esa gente de guatemala es gente crítica los chapines son críticos ya sacaron un presidente dos presidentes y a este lo pueden sacar también chapines los chapines no son fanáticos políticos como los salvadoreños no hombre los golondrinos bueno todos los salvadoreños son fanáticos políticos ¿por qué? porque antes eran fanáticos de funes y ahora son fanáticos de bukele y así miren ahora bukele no cree en el faro pero miren antes bukele compartía las investigaciones del faro esto fue no sé qué año dice aquí cortesía del faro una pequeña lista de muchos que se daban baños de pureza contra la corrupción miren la hipocresía de bukele antes si creía ciegamente en el faro pero ahora no como ahora el faro le saca la corrupción a él ahora no cree en el faro así que chapines esa investigación del faro tiene credibilidad porque el faro el faro ha sacado la corrupción de presidentes del salvador expresidente y están presos esos expresidentes gracias al faro también miren antes bukele iba a los foros del faro gracias por la invitación en primer lugar y gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañan y al faro por este excelente evento que tiene ya cuántos nueve años que lo tienen seis años que lo llevan haciendo y cada vez es más exitoso y más reconocido bueno la verdad es que yo no no jamás y te lo dije hace un rato pues obviamente yo a la par de estos dos hombres soy un ignorante en el tema y sí que sos un ignorante miren así es bukele iba a los foros del faro aquí está en un foro del faro iba bukele pero miren ahora ataca al faro igual como está haciendo el gobierno de de guatemala atacando al faro que es falso que la noticia es falsa y que no no la compartan dicen y aclaramos que designación de los ministros que han conformado el gabinete o del gobierno desde su inicio la administración sea sujeto a una evolución de capacidades aquí rechazo así que los ministros que tienen alejandro y amt son porque lo sobornaron le pagaron la campaña lo mismo que lo mismo de bukele aquí fiscalía recuch dice fiscal rafael recuch brinda declaraciones así la hipocresía